Primero la noticia Es la vendetta contra los que hemos peleado por la democracia Vamos a seguir peleando Y seguramente esto es para que después lo incriminen a Ernesto Suárez Porque también lo quieren a Ernesto Claro que lo quieren a Ernesto Como quiere mi cabeza y siempre me han querido Y aquí les pido también al pueblo Beniano Y les pido también a nuestro dirigente demócrata de acá Lo han tumbado a Leopoldo Lo han tumbado a Mario Cocío Lo han tumbado a Manfred Reyes Lo han tumbado a Ernesto Suárez Y también en Santa Cruz quisieron tumbarme muchas veces a mí Y el pueblo cruceño se levantó Les pido a este pueblo que por favor defiendan a sus líderes Como lo han hecho siempre, con valentía, con coraje Porque van a seguir tratando de adelantarnos Porque van a seguir persiguiendo Porque mañana van a encarcelar a otros Porque van a haber personas que se van a dejar comprar en su conciencia Y se van a dejar extorsionar para poder decir un sinnúmero De intriga, de infamia Que no se va a poder comprobar Pero que aquí, como en este país, la justicia no sirve No está, este, es lo que sucede Ningún demócrata se va a ir Aunque estamos amenazados Aquí nos vamos a quedar Y si tenemos que ir a la cárcel Preferimos ir a la cárcel Por defender nuestros principios y valores Como lo dije alguna vez Nos dejaron ayer al gobernador Rubén Costas Ingresar hasta la cárcel de Mocoví Para visitar al ex gobernador detenido Carmelo Lenz Para hablar del tema Nos acompaña el senador Oscar Ortiz Muy buenos días, bienvenido a la revista ¿Qué fue lo que pasó? Buen día Gabriela Ayer nos trasladamos con el gobernador Rubén Costas También está el alcalde de Cochabamba La presidenta de la asamblea cruceña Senadores, diputados Cuando llegamos al penal de Mocoví El gobernador nos dice que Las visitas familiares eran los jueves y los domingos Nos dice que tendríamos que hablar Con el director departamental De régimen pertenciario del Beni Personalmente hablé con él Me dijo que iba a consultar Y que también iba a hablar con el gobernador Sin embargo cuando se lo paso el teléfono Directamente dice al gobernador Que no nos deje entrar El gobernador de la cárcel Esto obviamente es pues un atentado Contra el derecho que hay De verificar las condiciones Como parlamentarios Si podrían hacerlo Claro, como senadores Como diputados No nos pueden limitar La posibilidad de visitar A un ciudadano Peor Un ciudadano que acaba de ser gobernador Y verificar entre otras cosas Por ejemplo El estado en el que se encuentra La situación de respeto A sus derechos humanos Las condiciones humanitarias Pues en las que está Además del hecho De que obviamente Vamos con autoridades electas Como un gobernador Como un alcalde Como una presidenta de una asamblea Realitativa Que van a saludar A un compañero ¿Qué puede hacer entonces Ante esa irregularidad? Bueno, yo ya Ya he solicitado A mi equipo jurídico Que prepare Una demanda Para solicitar Que sea Procesado Este señor Porque claramente Se ha limitado Lo que es La acción De representantes nacionales Pero además de ello Creo que es bueno Dejar en evidencia Ante la opinión pública Porque hemos dicho Que vamos a denunciar Nacional e internacionalmente El abuso que se está cometiendo A Carmelo Len No solo lo han detenido Por una causa infundada Con unas pruebas adulteradas Sino por un argumento Que es absurdo Y es el hecho De que no tendría Trabajo conocido Imagínese Acaba de ser gobernador Antes fue su gobernador electo Y antes tiene una extensa carrera Como abogado En la cual ha sido juez Entre otros En Riberalta Ha sido profesor A tiempo completo Dando parte de la universitaria También en Riberalta Es decir Utilizar este argumento Gabriela Realmente muestra La presión política A la cual el gobierno Somete a los jueces Para detener A como dé lugar A las personas Régimen penitenciario Del VENI Ha dicho Que los días de visita Son solamente los jueves Y los domingos ¿Van a volver? Mire Vamos a tener Este jueves Una reunión En Cochabamba Del Comité Ejecutivo Nacional De demócratas Donde justamente Vamos a marcar Esa prioridad Que tenemos Que es asumir Entre todos Los demócratas De Bolivia Tanto la defensa De Carmelo Lenz Como la denuncia Nacional e internacional Y va a tomar contacto También con organismos Internacionales Como Naciones Unidas Y como la OEA Para pedirle Que revisen En este caso Que también Puedan visitar A don Carmelo Lenz Porque está claro Que nosotros No hemos ido Pues como familiares Ni como amigos Somos autoridades electas Tenemos Tenemos unas funciones Constitucionales Que han sido vulneradas Y que han sido desconocidas Y nuestra prioridad Es lograr Su liberación Él No es una persona Que estaba oyendo Es una persona Que se presentó A declarar Que estaba colaborando Con la investigación Y está claro Que aquí lo que hay Es una vendetta política Del movimiento socialista ¿Y qué acciones Legales puede tomar Él En su defensa? Bueno Hay un recurso De apelación Que se está Presentando Están sus Abogados Recopilando Más documentos Para demostrar Que es una persona Que tiene familia Que tiene domicilio Que tiene Obviamente Una profesión Reconocida Por el Estado Boliviano Un título En Provención Nacional ¿Por qué? Son los argumentos Que han utilizado Para detenerlo Un dato que le doy Es que cuando comenzó La audiencia Hace algunos días El juez Hizo una serie De argumentos Que demostraban Que la detención Había sido regular Sin embargo Después de Varias horas Hay un cuarto intermedio En el cual suponemos Presionan Políticamente El juez Y vuelve Del cuarto intermedio Y dictamina La detención preventiva Por no tener Trabajo conocido Esto muestra Como lamentablemente Nuestra justicia No tiene esa independencia Que garantice Los derechos De las personas En el país En ese sentido Muchos dicen Que el próximo En ser detenido Es Ernesto Suárez Está claro Que aquí No solo el movimiento Socialismo En su afán Por tomar el venia Como del lugar Cometió ese atropello Sin nombre Que es haber Excluido unos días Ante las elecciones A 228 candidatos Entre ellos Ernesto Suárez Y ahora pues Quieren caerles encima Para evitar Cualquier rearticulación Para tratar de Terminar con su imagen Con su liderazgo De Ernesto De Carmelo Y todas las personas Que han venido Trabajando con ellos Bien En ese sentido En ese sentido Van a armar Una defensa Ustedes como demócratas Así es Nosotros vamos a Como le decía En el Comité Ejecutivo Nacional Este próximo jueves Porque nos parece Fundamental Denunciar esto Nacional Internacionalmente Nos parece Indispensable Dar el apoyo Pues a los líderes Que están siendo Perseguidos Y mostrar Que esa Bolivia Que se le quiso Mostrar Al Papa Francisco Con la cual Se ha querido Engañar A la opinión Pública Internacional No es real Aquí es un país Donde si hay Perseguidos políticos Donde hay personas Procesadas En juicios Que nunca acaban Detenidos Más de 5 o 6 años Cuando según Nuestra ley En ningún juicio Debiera durar Más de 3 años Y está claro Que el gobierno Manipula la justicia Para perseguir Políticamente A sus adversarios Pero en Santa Cruz Hay una aparente calma Todos los ataques Ahora están concentrados En el Beni Bueno en Santa Cruz Ha habido una victoria Contundente Gracias al masivo Apoyo Que el pueblo cruceño Ha dado Al gobernador Rubén Costa Lo cual No nos va a hacer Bajar la guardia Porque sabemos Que ellos Permanentemente Están buscando Destruir a los adversarios Y obviamente Santa Cruz Siempre ha sido Un gran obstáculo Para el gobierno Sin embargo Ahora están atacando Al Beni Porque como le decía Acaban de tomarlo Con este Excluir de las elecciones A Ernesto Suari 228 candidatos Demócratas Y ahora pues Están atacando Para amedrentarlos Para acosarlos Para destruir su imagen Y seguramente Buscando lo que busca El gobierno Que es tratar De que la gente Se vaya al país Como lo han dicho Ellos mismos No se van En el país Van a estar En Bolivia Demostrando su inocencia Presentándose a todos Los procesos Que corresponden Porque están seguros Después de su correcto Para finalizar ¿Cómo ve lo que está sucediendo En Pando? Ayer llegó Leopoldo Fernández O antes de ayer Y ayer se inició Esta inspección ocular Por el caso por venir Bueno nuevamente Pues un juicio Que ya dura 7 años Un juicio que no acaba Un ciudadano Como el ex prefecto Leopoldo Fernández Que ha estado Detenido estos 7 años Primero en la cárcel Después una enfermedad Muy grave que tuvo Le han permitido Estar en su domicilio Pero sigue detenido Sigue privado De libertad Y está claro Que aquí se está vulnerando No solo nuestras leyes nacionales Sino todos los tratados Internacionales De derechos humanos Que hemos suscrito Porque Gabriela Si no se puede culpar O no se puede demostrar La culpabilidad De alguien en 7 años Significa que el Estado No puede seguir vulnerando Los derechos de esa persona Privándolo de la libertad Ayer un colega Senador Arturo Murillo Incluso ha presentado Los desistimientos De los familiares De varias de las víctimas Que han denunciado Cómo se han sentido Utilizados por el gobierno Durante todo este año Entonces son juicios políticos Juicios que no tienen El sustento para continuar Afectando los derechos De las personas Muchísimas gracias Por esta entrevista Nosotros continuamos Con más información En vivo A esta hora de la mañana